¿Alguna vez te ha pasado que mientras tu gato está acostado en el sillón, está relajado o dormido entre tus piernas y al acariciarlo de un momento a otro inesperadamente, este te muerde o ataca? Sin lugar a dudas, esta es una de las preguntas que mucho me hacen. ¿Por qué mi gato me muerde o rasguña cuando lo acaricio? Aunque pueda parecer que este comportamiento de agresividad es inesperado e inexplicable, el día de hoy hablaremos sobre los diferentes motivos por los que un gato actúa de esta manera. Espero que este video les guste y que les sea de mucha ayuda, así que comenzamos. En realidad hay varios motivos. Un gato puede llegar a atacar o morder si se siente con miedo, molesto, enojado o estresado, pero también si es juguetón o si ha recibido demasiadas caricias. La forma como se acaricia a un gato puede ser el problema. Si se acaricia de una manera dura, repetitivamente en un mismo lugar o por un largo periodo de tiempo, esto puede causar sensibilidad, ansiedad o excitación. Al principio las caricias pueden ser algo placentero, pero si son de un modo repetitivo puede resultar siendo algo molesto para él. Si tu gato está tranquilo mientras lo acaricias y un segundo después trata de morderte, quizás te esté dejando saber que has cruzado la línea. Cada gato es único y diferente. A algunos les encanta la tensión y ser acariciados, pero otros prefieren todo lo contrario. Puede que les guste dormir a tu lado o hasta en tus piernas, pero nada que tenga que ver con caricias. Nunca deseches la idea de que pueda ser un problema de salud. Tu gato puede estar experimentando dolor en algunas partes sensibles de su cuerpo si sufre de artritis, si tiene alguna herida, dolor de estómago u otros problemas médicos. Si un gato está experimentando algún tipo de dolor o incomodidad, él tratará de hacer lo posible por parar el dolor. Y desafortunadamente, puede que en este caso tu mano sea la causante de este dolor al acariciarlo. Y en respuesta al dolor, el gato terminará atacándote para poder detener la acción que le está incomodando. Asegúrate de pedir a tu veterinario de confianza que examine a tu gato a fondo para poder descartar cualquier problema médico doloroso que pueda estar causando la agresión. Es muy importante saber leer el lenguaje corporal de un gato y poder reconocer las señales que indican que está llegando a un estado de molestia o enojo. De esta manera podremos actuar con tiempo y evitar la agresión antes de que suceda. Un gato molesto utilizará su cola para transmitir el mensaje de disgusto. Balancear su cola de lado a lado o moverla de arriba a abajo es una de las señales de disgusto. Entre más rápido y exagerado sea el movimiento, más molesto estará el gato. Un gato molesto volteará sus orejas hacia los lados, hacia atrás o podrás notar que sus orejas se aplanan hacia la cabeza. Esta es una señal más de que ya ha tenido suficientes caricias. Si el gato gruñe o lo contrario, deja de ronronear mientras lo acaricias, te está dejando saber que es tiempo de parar. Una vez que te ha dado las señales anteriores y si nada ha funcionado para que pares de acariciarlo, entonces el gato volteará la cabeza y mirará la mano que lo está acariciando. En este punto, usualmente es muy tarde para detener lo inevitable y desgraciadamente la probabilidad de ataque es mucho mayor. Es muy importante que no ignores ninguna de estas señales y si notas alguna de estas, deja de acariciar al gato inmediatamente. Quizás tengas que cambiar la forma como acaricias al gato. Algunos gatos prefieren pequeñas caricias, otros prefieren caricias en la barbilla, cachetes o entre las orejas, pero no a todos los gatos les gustan las caricias por todo el cuerpo y por un largo periodo de tiempo. Y bueno amigos, como pueden ver los gatos son criaturas muy muy especiales, pero aún así los queremos mucho. Y la verdad es que hay de todo. Hay gatitos a los que no les gusta que los acaricien tanto y hay otros que la verdad ni siquiera les va a importar. Pero bueno, todo depende del tipo de gato que ustedes tengan. Yo a Moon Pie no le gusta que le ande acariciando tanto, tiene que ser solamente cuando ella quiere y como ella quiere. Así que bueno, yo ya tengo una idea más o menos de qué es lo que a ella le gusta y basándome en eso es como yo la acaricio. Y bueno amigos, espero que este video les guste, que les sea de mucha ayuda. Ya saben, como siempre, déjenme saber sus opiniones y comentarios en la parte de abajo. Cuídense muchísimo, saben que los queremos y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video. ¡Gracias!